gracias a dios mi gente ha cambiado ha cambiado mucho y no estoy como antes y le doy gracias a dios por todo ver lo que él hizo por mí aquí mire andamos en playa de long beach visitándolas porque ya viene el verano ya viene el tiempo que uno ya visita ya más seguido de las playas y venimos a ver por ver si estaba un poquito pero está muy bonito para andar aquí no está haciendo frío así que también verdad este vídeo lo voy a publicar en youtube mundo activa ahí me pueden buscar si me quieren seguir mi gente ahí voy a estar siguiendo contenido siempre voy a subir muchos vídeos muy bonitos en varios lugares en lugares bonitos para que ustedes se animen a verlos verdad salud dios los bendiga nos vemos a la próxima en otro vídeo